Esta canción va dedicada con mucho cariño para todos los enamorados, en especial Pa' todas las culiadoras del compa Ripley Ayayayayayayayay Esta va para todas las chaparras, locuras, peñudas, la querido y la perdimos Cuando te seguí en tu juego te creías muy buena Ahora que ya no te pelo, no más andas de cabrona Cuando te seguí en tu juego te creías muy buena Ahora que ya no te pelo, no más andas de cabrona Ayayayayayte de risa me das Si no quiero nada y que me vas a la chingada Ayayayayte de risa me das Si ya no quiero nada y que me vas a la chingada El signo de pesos traes en el culo bien marcado A mi cuñeca y te sube, no más que traiga buen carro El signo de pesos traes en el culo bien marcado A mi cuñeca y te sube, no más que traiga buen carro Ay, 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 qué risa me das Y yo no quiero nada y te me vas a la chingada Ay, 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 qué risa me das Y yo no quiero nada y te me vas a la chingada Ahora soy muy cariñosa, no más te dejaron sola Quieres echarme la bronca porque saliste panzona Ahora soy muy cariñosa, no más te dejaron sola Quieres echarme la bronca porque saliste panzona Ay, 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 qué risa me das No quiero nada y te me vas a la chingada Ay, 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 qué risa me das No quiero nada y te me vas a la chingada